You become one flesh, and what God has joined together, man must not separate. It's something that we need to keep in mind and heart every single moment. Lo que ustedes están haciendo aquí, el hombre no los separa, porque Dios los unió para siempre, hasta el día en que él o ella ya no estén aquí. Lo que ustedes están haciendo aquí, el hombre no los separa. Lo que ustedes están haciendo aquí, el hombre no los separa. Y también, ¿sabes lo que? Porque ellos creen en tu amor. Pero tienes que creer en eso. Por favor, creer y les enseñarles que no importa lo que, te vas a quedar siempre. No importa lo que, te vas a quedar siempre. No importa lo que, te vas a quedar siempre. No importa lo que, te vas a quedar siempre. No importa lo que, te vas a quedar siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!